¡Suscríbete al canal! Pero, dando lo mejor y disfrutando a pleno todo, en serio. ¿Se siente la adrenalina? Sí, se siente muchas veces, pero realmente, como te dije, disfrutándolo. O sea, sabemos que estudiamos mucho para esto y estamos acá. Y es un premio muy lindo estar en la mesa final. Y ahora, bueno, vamos por todo. ¿Con quién no te quieres cruzar en la mesa final? No, la verdad que no tengo problema. Pero, bueno, está uno de mis mejores amigos que es Franco Gasparini. Y, a la vez, es hermoso estar compartiendo la mesa final con él. Bueno, Cristian, todo lo mejor para esta mesa final. Te deseamos que te vaya de la mejor manera y, bueno, que vuelen. Si viene tu toque mágico, siempre hay buena suerte. ¡Existas, amigo! ¡Chau!